Amigas, amigos del ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. La Asamblea Nacional afina los detalles del informe final sobre la explotación petrolera en los bloques cuarenta y tres y treinta y uno. Varias comisiones han emitido informes previos que avalan la explotación petrolera en el Diasuní. Para hablar precisamente sobre este tema, contamos con la presencia del asambleísta Beethoven Chica. Él es miembro de la Comisión del Régimen Económico. Asambleísta, bienvenido de ciudadano. Sí, muy buenos días, muy buenas a todos. ¿Cuándo se presentará este informe final ante el Pleno de la Asamblea Nacional? Consideramos que la próxima semana tiene que estar listo ese informe de acuerdo al procedimiento establecido en la ley orgánica de la función legislativa, más aún cuando tiene que, tenemos que revisar la fundamentación de la petición enviada por el Ejecutivo y por el Presidente de la República. Entendemos que está previsto también la comparecencia de la Ministra del Ambiente y también del Ministro de Recursos Naturales no Renovables para que absuelva algunas inquietudes de los legisladores. Sí, ha sido un debate intenso dentro del bloque de Alianza País al interior de la bancada. Se ha dado este debate, así como también las diferentes comisiones especializadas que en este momento están discutiendo y elaborando sus informes para fundamentar o argumentar el contenido del informe que presentará la Comisión de Biodiversidad al Pleno de la Asamblea Nacional. Luego en el Pleno de la Asamblea Nacional también se abrirá nuevamente el debate para todas las bancadas, las diferentes bancadas que coexisten dentro de la Asamblea Nacional y en base a los dos debates, a un primer debate y a un segundo debate, pues acogiendo los criterios de todos los legisladores de la Asamblea Nacional, pues se tomará un informe final que será notado y tomará en consideración ese informe final. Asimismo, varias organizaciones sociales, populares, estudiantiles, han manifestado su deseo de participar en esta propuesta, precisamente, Irán, este miércoles. Sí, yo creo que es importante el escuchar a los sectores. En algún momento estábamos tratando la ley de minería, escuchamos al sector minero, que es importante desde las propias experiencias, desde sus propios accionar diario, ir escuchando la sabiduría que tienen en torno a las ramas en donde superviven o viven o coexisten. Y en ese sentido es importante escuchar también a todos los pueblos, inclusive de la Amazonía. La Amazonía siempre ha sido la última rueda del coche, si no es por este gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, que recién se comienza a ver inversión en la Amazonía ecuatoriana. Antes, únicamente, se explotaban nuestros recursos, nuestros recursos naturales no renovables, y no existía absolutamente nada en retribución a esos recursos que brindaba la Amazonía hacia el Estado ecuatoriano. Y el centralismo absorbente de la política pública de Quito y Guayaquil eran los que aprovechaban nuestros recursos naturales de la Amazonía como ecuatorianos y simplemente no había esa retribución. Recién en el gobierno de la Revolución Ciudadana usted comienza a ver inversión en obra pública, comienza a ver inversión en salud, en educación, comienza a ver inversión en las comunidades de los pueblos ancestrales. Anteriormente, niños morían con parasitosis porque no tenían atención médica en las comunidades de Chuar, Chuar, Siona, Secoya, Cofán, Guao, de la Amazonía. Eso sucedía. Hoy por hoy tenemos la confianza y la garantía de la palabra del presidente. El presidente ha manifestado que si es que hacemos una declaración de interés nacional de unos campos petroleros que se encuentran en el parque nacional y asuní que corresponden a Ispingo, Tampocoche y Tiputini, vamos a eliminar la pobreza. Y le creemos al compañero presidente de la República porque sabemos, que los amazónicos tenemos confianza en él. Y en la práctica se ha visto, la Amazonía ha tomado un auge, una trascendencia que no ha tenido en los últimos años. Precisamente en este último recorrido del presidente por Zamora Chinchipe, las autoridades le pedían más escuelas, más carreteras, pero precisamente para eso es los recursos de la extracción petrolera. Hay una transformación vital en la Amazonía ecuatoriana. Nunca antes ningún otro gobierno en la historia del Ecuador ha invertido tanto como el gobierno de la Revolución Ciudadana. Jamás tuvimos la mano solidaria a los amazónicos o la mano amiga de un gobierno diferente. Este es un gobierno diferente que se ha sentido esa mano solidaria. Evitar más de 400 millones de gas letal prácticamente para el medio ambiente era el objetivo de un plan revolucionario para el mundo. La situación de evitar la contaminación en lo que significa la transformación de los barriles de petróleo por la gran industria petrolera o petroquímica a nivel mundial era el objetivo. Sin embargo, las sociedades de consumo, las que más depredan el medio ambiente, no nos han dado esa posibilidad. Los estados, son apenas 18 estados que en el mundo contamina más del 80%. Imagínese usted que más intervención económica existe en lo que significa la industria para la muerte, en hacer armas para que se elimine el ser humano, que para estos proyectos maravillosos que tienen un contenido netamente de ayuda, de protección al medio ambiente y de ayuda social. Eso no ha existido, esa corresponsabilidad de estos países industrializados que lo han dañado todo. Han dañado el suelo, han dañado la biosfera, han dañado el agua, han dañado los mares, han perforado la capa de ozono. Sin embargo, los que más contaminan jamás tuvieron la iniciativa de tener esa corresponsabilidad y ayudarnos con el tema del Yasuní para dejar el petróleo bajo el suelo. Hoy nos vemos prácticamente en la disyuntiva de sacar ese petróleo de manera responsable para combatir la pobreza que tienen todas las comunidades de todo el Estado ecuatoriano. Y allí vamos nosotros a hacer un análisis reflexivo desde la Asamblea Nacional para poder valorar la fundamentación del Ejecutivo para declarar de interés nacional esta área mínima del Parque Nacional Yasuní y poder lógicamente combatir los males que nos aquejan a la sociedad ecuatoriana en este momento. En este análisis reflexivo asambleísta ha surgido una preocupación en los legisladores y también en toda la sociedad ecuatoriana. ¿Qué va a pasar con los grupos no contactados cuando inicie la explotación petrolera? Mire, los grupos no contactados tienen alrededor de un millón de hectáreas intactas para ellos. Son grupos nómadas, no tienen un asentamiento singularizado, están en permanente recorrido y en ese sentido pues vamos a respetar su cosmovisión, el decidir por su cuenta ellos seguir en ese ambiente, pues vamos a respetarlo. No hay mejor cosa que cuando luchamos por la naturaleza, luchamos por el medio ambiente, hay que luchar por el elemento principal que tiene la naturaleza, que tiene el medio ambiente, que es la felicidad humana. Y en ese sentido yo creo que debemos trabajar con un justo equilibrio, respetando lógicamente las costumbres, las tradiciones y a esos pueblos ancestrales que han decidido por su propia cuenta el tener un aislamiento voluntario. Eso lo tenemos absolutamente claro, no queremos perjudicar a ninguna sociedad o a ninguna cultura o a ningún grupo étnico que ha decidido aquello. Pero lo que sí queremos por sobre todas las cosas, que entendamos que esta no es una lucha entre ecuatorianos contra ecuatorianos. Esta es una lucha de todos los ecuatorianos en contra de la pobreza, en contra de la adversidad de nuestros pueblos, en contra del abandono que han tenido por parte de las políticas públicas por anteriores gobiernos y este gobierno quiere intervenir de esa manera. Imagínese usted, que más se contamina diariamente, más contaminación diaria existe por todo lo que sale de las alcantarillas de las ciudades y no tienen un tratamiento adecuado que por la propia explotación del Yazoní. En un día, en un día, si usted toma en cuenta toda la contaminación del medio ambiente por todas las alcantarillas que no tienen ningún tratamiento adecuado de todas las comunidades y las ciudades de este país, se contamina más que todo el proyecto del Yazoní. Entonces, eso tenemos que entender y necesitamos ese dinero precisamente para nosotros luchar por el medio ambiente y que esas aguas residuales tengan un tratamiento adecuado de todas las ciudades. Se ha dicho, por ejemplo, que en agua potable para todas las comunidades, se ha manifestado que en todo ese tratamiento de esas aguas servidas de todas las ciudades, aproximadamente con unos 4 mil a 5 mil dólares, 4 mil millones a 5 mil millones de dólares, solucionamos toda esa situación, que es lo que realmente contamina. Y aparte de ello, solo la Amazonía tendría algo así como 2 mil millones de dólares para seguir interviniendo en lo que significa desarrollo para la Amazonía. Hay que considerar que la Amazonía tiene un suelo con vocación única y exclusivamente forestal y hay que considerar que en la Amazonía no puede sobrepoblarse, porque es una sola frágil del planeta, es una sola frágil para el Ecuador y en eso lo tenemos absolutamente claro. En este sentido asambleísta, muchos grupos de oposición no han entendido estos argumentos y de este tema han hecho una tarima para lanzarse quizá a las próximas elecciones y prácticamente este tema lo han politizado. Vemos que algunos personajes, inclusive de la noche a la mañana, hoy son ecologistas. Sí, o sea, eso da bastante coraje a nosotros los amazónicos. Coraje, ¿por qué? Porque jamás han vivido en la Amazonía, jamás han convivido en la Amazonía, a lo mejor ni siquiera la conocen, pero ahora son ecologistas. ¿Cuándo protestaron por la muerte de Consuelo Benavides o de los hermanos Restrepo en ese gobierno criminal de Febres Cordero, de persecución? Absolutamente no lo hicieron jamás, pero ahora defienden la vida, son ecologistas, defienden el Yasuní. Cuando protestaron ellos por toda esa imposición de políticas públicas internacionales para el pago única y exclusivamente de la deuda externa, más bien ellos se arrodillaban como gobiernos de la partidocracia y permitían aquello, y eran los testaferros, esas multinacionales que venían a depredar el medio ambiente, como el caso Texaco. Eran los mismos que no decían absolutamente nada cuando se llevaban nuestros recursos naturales, saqueaban nuestros recursos naturales, pero ahora dicen defender la vida, son ecologistas. Entonces, ese es un doble criterio que realmente estamos muy molestos nosotros, los amazónicos muy molestos nosotros, los ecuatorianos, que ahora sí vemos que existen políticas públicas soberanas, ahora sí vemos que nuestros recursos naturales son realmente valorados en el mercado nacional e internacional, los recursos naturales no renovables antes se llevaban absolutamente todo. Imagínense que más del 80% de nuestro petróleo era para las multinacionales, ellos no dijeron absolutamente nada. Con la reforma a la ley de hidrocarburos, recién hace unos tres años y medio, recién el petróleo es de los ecuatorianos, el 80% ahora sí es de los ecuatorianos, ya no de las multinacionales. Además, aparte de ello, los recursos naturales metálicos se llevaban el 100%, o sea, las multinacionales o las personas que hacían ese tipo de explotación, se llevaban el 100% y no dejaban absolutamente nada para el Estado ecuatoriano. Hoy por hoy tienen la obligación constitucional de dejar más del 50%, porque esos recursos ahora sí son nuestros, y esa ha sido la política soberana del gobierno de la Revolución Ciudadana. Además, necesitamos ese petróleo que va a salir de una mínima parte de todo el territorio del ITT, de Ispingo, Tambocoche y Tiputini, para transformar ese petróleo, transformar de una manera soberana. Ahora no va a haber imposición de multinacionales para llevarse ese petróleo. Tenemos una refinería del Pacífico que necesitamos de toda la producción petrolera para crear lo que significa la petroquímica, para tener nuestros propios plásticos elaborados en el Ecuador, para tener nuestros propios cauchos elaborados en el Ecuador, para tener nuestras propias breas elaboradas en el Ecuador, para tener nuestra propia tela elaborada en el Ecuador y no importar esos productos. Nosotros vamos a transformar esa materia prima en productos con tecnología, que nos permita tener un valor agregado y poder exportar ya producción con valor agregado, y eso significa que más divisas, más dólares, vengan al interior de la economía nacional para salir de la pobreza. Ahora, frente a esta oposición de minúsculos grupos que ahora dicen ser ecologistas, hay un apoyo contundente de la ciudadanía, de organizaciones sociales. Últimamente apreciamos el pronunciamiento de los alcaldes de Zamora Chinchipe que se unen a esta iniciativa de explotación responsable. No sólo de Zamora Chinchipe, sino hay muchísimos alcaldes y muchos prefectos de la Amazonía, de los gobiernos autónomos descentralizados, presidentes de juntas parroquiales, que están conscientes de que la mejor manera de combatir la pobreza en la Amazonía es con recursos. Y si lo tenemos esos recursos en nuestro territorio, pues qué mejor que saquemos esos recursos y los hagamos responsablemente, y con esa responsabilidad podamos intervenir en los grandes males que ha tenido la Amazonía y poder salir adelante creyendo lógicamente y confiando 100% en la palabra del compañero presidente de la República que ha dicho que la Amazonía hay que dejarlo con un índice en cero en contra de la pobreza. Eso lo tenemos claro y eso es lo que también a nosotros nos anima a que esos recursos sean explotados responsablemente. Primero el ser humano ante todo. Por ser. Agradecemos la presencia del asambleísta Beto Benchica, quien es legislador por Movimiento País y parte de la Comisión del Régimen Económico. Gracias por su compañía.